¡Suscríbete al canal! 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 Este run está siendo muy bueno. Este run está muy bueno. ¡Gracias! 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 40 segundos de esto es... ...putamente buenísimo Le cayó una pampa y parece que caía a la lenta, no mames Sí, mi hermano fue a cenar Revisame, ya que termine o pase algo Realmente jodido aquí o lo checo del onzo Lo checo del onzo ¿Buffeo los especiales o buffeo el drone? No hay de otra aquí. En este punto. Voy a intentar actualizarlo, pero el problema también es el orden de niveles, así que dependiendo que me toque, muy buena otra vending machine, ¿cuántas van güey?, ¿cuántas van?, o sea en este punto me estoy preocupando por la pelea final porque realmente voy a andar sin upgrades. No creo que lo pienso. No me preocupes. No, no me preocupes. Aquell tema. Alejandro y embate, ¿qué? Fue mi culpa. No, no. No, no. No, no. Ahora se revergan juntos. Este round se le enseñas a cualquier round y te va a decir que soy un puto sorso de mierda y no que tenga skill. Ya de punto se me ando preocupando un poco. Y luego encima no voy a tener que cambiar el orden de los cafés en ningún momento. Me parece bien. No voy a tener que tener ni la mitad del tablar relleno. Si sigo teniendo tan buena suerte con las bending me voy a atertar a donde. Si sigo teniendo tan buena suerte con las bending me voy a atertar a donde. Creo que si voy a mejorar el rango. No tengo que mejorar este. Hay otra cosita pero. No tengo que mejorar el rango. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Túqui! 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 ¿Qué tal si lo haces? ¿Cómo se haces? 15, 10, 22 Oh, no, no I'm fucking stupid Thanks for GLs Thanks Mox here Alhex